Hola, soy Paula Vargas, monitora del taller de K-pop de la Corporación Cultural de Puente Alto Este es el primer video que voy a hacer para las clases de K-pop en esta modalidad de video con lo que está pasando a nivel país Como siempre el objetivo de la clase es sacar distintas coreografías vamos a ir video a video, clase a clase, subiendo la dificultad y variando los estilos para que no estemos siempre pegados dentro del K-pop, siempre en la misma línea La coreografía de Díaz es una coreografía femenina lo que no quiere decir que los pasos sean 100% femeninos esta coreografía tiene backdancers también y tiene tanto backdancers hombres como mujeres así que los pasos son súper neutros es de una artista que los que ya habían tomado clases conmigo sé que les gustó harto cuando les enseñé otra coreografía de esta misma cantante así que quise hacer esta otra coreografía que tiene ella porque también es igual de buena la coreografía se llama Wanna Be y es de Hyo Yeom que es integrante de la Great Generation el primer paso van a ser como cosas libres yo siempre imito a la cantante también tomé algunas cosas de los backdancers pero en este paso en particular tomé lo que ella hacía como siempre vamos a ir haciendo conteos de A4 y después vamos a ir integrando la música parte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 como ven son como solo me estoy moviendo estoy cambiando quizás el movimiento de los hombres pero es más o menos libre pero con esa con esa intención como que sea un movimiento suave pero que vaya cambiando 4 veces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 después 1, 2 3, 4 caigo acá no es aquí si? es acá y hago estiro el bracito con el puño cerrado 1, 2, 3, 4 subo la pierna izquierda 1, 2, 3, 4 si? después lo mismo con la otra 1, 2, 3, 4 si? me enderezo y camino 1, 2 avanzando con la pierna izquierda hacia atrás y me agacho 1, 2, 3, 4 con la música es ahora sencillo ahora un pasito un poquito más complicado que creo que sería el paso más complicado de la coreo lo demás todo más fácil solo piernas piso con el talón piso voy hacia el lado llevo la punta de mi pie y la rodilla hacia el lado tac pum después vuelvo a enderezar y hago pum tac avanzo 1 si? tan tan tac voy vuelvo avanzo voy vuelvo avanzo si? dos veces tac 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 y ahí quedo acá los brazos hacen voy a hacer solo los brazos este va hasta el adelante y este como que lo va a empujar al hombro pum caigo y en ese caigo es como rebotar vuelvo hacia adelante lo voy a hacer de corrido para que se entienda mejor porque va un poco enredo pum chac chac pum chac si? lo voy a hacer hacia allá 5 6 7 y pum chac chac pum chac chac después de que avance pum chac pum chac chac queda acá si? voy a hacer tan como si tirara billetes como si tirara billetes como es el típico que esto es como de tirar billetes pam y con la pierna derecha voy a avanzar hacia atrás y voy a cambiar mi peso tac a la pierna de atrás si? entonces tan y cuando voy hacia atrás hago pum como si estuviera agarrando los billetes tac si? y quedo acá sería pum chac chac pum chac chac tan pam quedé acá me tomo la colera como la coreografía anterior también tenía este paso cuando decíamos como I am reckless lo mismo tan y hago un wave como que me tiro la colera pum wave y después del wave tan pum los bracitos van a hacer esto tan si? como que por debajo tac cuando llego acá tengo que avanzar también voy a hacer pum si? y quedo con la cadera apuntando hacia allá estaba aquí tac wave pum chac y desde acá voy a pasar por debajo como devolver el movimiento y esta piernita se va a juntar estoy aquí y hago tac si? paso por debajo de corrido sería pum wave tac tac después es como lo mismo pero más chiquitito y hacia el otro lado voy a hacer pum esta pierna sale y el bracito sale por debajo y después lo voy a guardar y voy a juntar las piernas tac si? de corrido sería un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro tac wave pum chac tan tan pum chac tan tan si? voy a hacer tac cargo cargo mi mano izquierda en la pierna izquierda pum y la tiro hacia adelante lo voy a hacer de al lado para que se vea tac hago un dos me enderezo un dos me toco el ombrito un dos tres cuatro lo paso por acá desde aquí por acá y hago pum golpeo hacia arriba de corrido sería polera un dos tres cuatro 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 si? como desde el principio después del golpe voy a avanzar como un pasito hacia adelante es como si me tirara hacia allá pum ¿si? hacia adelante y voy a hacer tac tac voy a abrir los brazos pum pum ojalá hacer tac tac como un movimiento con el pecho como un intento de pop entonces estaba en el tac tac pum chac hashtag tan 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 tararan tan tan pum pum ¿si? tac tac que de acá ¿si? y desde aquí voy a hacer pum pum ¿si? como cuando no sé cuando hacíamos esos pasos en la en las coreografías de la sunmi que subíamos los brazos pum pum parecido pero tac tac quedan los brazos aquí al frente no tan juntitos como acá como en la misma línea del hombro entonces dice tac tac pum pum las manitos van a hacer un dos un dos tres cuatro ¿si? las piernas tan 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 ¿si? solo tiro la rodilla y en la punta del pie hacia afuera el talón queda ahí mismo y hago izquierda derecha y después avanzo hacia atrás tac 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 es tratar de imitar este mismo movimiento pero avanzando pum chac pum chac ¿si? tenía los manitos acá ahora voy a explicar las manos las manos van a ser al mismo tiempo que la pierna un dos es contrario si abro primero la pierna izquierda bajo primero la mano derecha un tac dos tac tan 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 ¿si? entonces hice tac tac tum un dos tres y cuatro ¿si? que de acá y esto lo voy a explicar por parte porque es un poquito más complicado primero los hombros mirando hacia el frente es súper importante que en esta parte miran hacia el frente tac tac ¿si? después voy a mirar hacia el lado después vuelvo y voy a hacer arriba abajo ¿si? sería tan tan pam pam las piernas harían cruzo 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 pum me acomodo cruzo cruzo pam y esto hay que unirlo con los movimientos de la cabeza y hombros que hicimos recién entonces solo la parte de arriba sería hombro cabeza arriba abajo sobre las piernas cruzo cruzo abro todo junto tan tan pam pam un dos tres y cuatro después de esa secuencia hice tres y cuatro y voy a juntar las piernas de un saltito no un salto alto sino que no tengo que hacer ni esto ni esto no es tan ¿si? al mismo tiempo entonces hice el tan tan pum pam pasó un otro y voy a juntar y voy a hacer tan la mano izquierda pasa arriba de la cabeza y la derecha a la cadera ¿si? después la pierna derecha va a ir hacia atrás pum esta mano va a la cabeza no aquí me equivoqué va acá arriba y la otra en la cadera y voy a hacer tac tac ¿si? entonces dicen tan va pam pam tal tan tan pam desde acá voy a volver a juntar y quedo aquí ¿si? como con la manito acá en la mejilla de ahí voy a bajar los bracitos van a ser un dos estaba aquí un dos y las piernas van a ser un dos tac tac entonces de corrido sería un dos tres cuatro cinco seis siete y y vamos a agregar los y un dos tres y cuatro cinco y seis y siete y po y desde acá vamos a hacer pum es como un wave que viene desde el hombro y sale por los dedos tac agreguemosle cuerpo también tan vuelve ¿si? entonces llegamos hasta acá pum chac y ahí voy a avanzar un dos se avanza un poco más pero si avanzo más no me voy a ver en la cámara entonces voy a avanzar solo un paso ya pero hay que quedar más adelante con música hasta ahí pam pam dos tres cuatro uno dos 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 entonces llegué aquí tengo que dar un salto pequeño y poner las manos acá al mismo tiempo no es acá ¿si? las manos no van lejos van cerquita del cuerpo aquí entonces tac caigo acá con la pierna izquierda voy a avanzar hacia atrás y después tengo que avanzar con la pierna derecha pero cuando avance con la pierna derecha tengo que bajar los brazos y bajar la cabeza sería tac tac pum quede con las piernas cruzadas entonces después cuando descruzo vuelvo a subir ¿si? de corrido sería tac tac pum tac ¿si? un dos tres cuatro quede acá ¿si? desde acá las manitos me quedaron aquí ¿si? y voy a hacer es como si la gente rara lo voy a hacer de lado pum chac la que importa es que la de adelante haga este movimiento con la mano tac tac sería un dos tres cuatro un dos tres cuatro y las piernas serían un voy como no es solo hacer esto es ese movimiento pero le tengo que agregar cadera un dos tres cuatro es como si me agarraran la cadera y me la tiraran pum chac pum chac ¿si? y a eso le agrego las manitos entonces hice tac tac pum chac uno dos tres cuatro ¿si? caí tac acá voy a hacer con los manitos aquí ¿si? voy a girarlas y es la derecha la que me tiene que quedar adelante y la otra atrás sería pum ¿si? tac chan desde acá un dos tres cuatro y un dos tres cuatro y un y un sale esta pierna un recién la saqué así me equivoqué pero es pum como con la rodilla hacia allá y aquí lo que tenemos que hacer es voy a explicar solo las piernas igual es un poco más complicado tengo que tener mi peso apoyado en esta pierna ¿si? está todo mi peso acá entonces cuando hago el tan salgo y pum y aquí me voy acercando con la pierna derecha y con la cadera pum chan después voy a hacer otro lado pum pum tac ¿si? y y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho los brazos solo hacen y uno en el dos es la izquierda la que tiene que estar adelante entonces y uno dos tres cuatro cuando si tengo la izquierda adelante la derecha está atrás si tengo la derecha adelante la izquierda está atrás ¿si? de nuevo y uno cambio dos fíjense los hombros los hombros van y van sería y un y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro las piernas serían y uno y dos y tres y cuatro ¿si? todo junto un dos tres cuatro cinco seis siete ocho y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho y desde acá y dos tres cuatro cinco seis siete ocho quedamos acá y voy a hacer con las piernas 1 2 3 4 sólo ir marchando pero chiquitito no alto chiquitito y con las manos voy a hacer 1 2 3 4 voy subiendo si entonces dice 1 2 3 4 1 2 3 4 quedó acá desde acá voy a avanzar con la pierna derecha hacia atrás marco, sólo marco no avanzo, avanzo con la derecha marco con la izquierda después con la misma izquierda la giro y marco con la derecha hacia adelante tengo que rotar, sería tac, tac, pam, pam, de nuevo 1 2 3 4 quedó mirándose ahí entonces 1 2 3 4 y acá sería 1 y el 2 va a ser hacia atrás hacia adelante y dejo las manitos acá sobre el pecho estoy aquí, lo voy a hacer de frente estoy aquí, atrás, adelante de lado, acá, atrás, adelante es como esa sensación de pasar como en un fierrito hacia arriba pum, sí, pero acá después le vamos a agregar acá con las manitos cuando ya estoy hacia el otro lado entonces sería 1 2 3 4 5 6 7 y o y quedo acá, ¿sí? sería con las piernas sería 1 2 3 y 4 con los brazos sería 1 2 3 y 4 todo junto 1 2 3 4, 1 2 3 4, quedo aquí, ¿sí? desde acá, lo único que tengo que hacer va a ser con el pecho ir girando ir devolviéndome hacia el otro lado es lo mismo que cuando hacemos los ejercicios de precalentamiento y hacemos acá pero con las manitos acá exactamente lo mismo entonces, que de acá tac, y hago 1, 2, 3, 4 vuelvo a marcar después hacia el otro lado lo mismo 1, 2, 3 y 4 y esto tiene que ser como pum bien marcado, no sirve solo que hagamos así ya tiene que ir, tac, ya marcadito ponerle, coger la cabecita todo junto sería 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 entonces, quedamos acá, ¿sí? lo siguiente va a ser con las manitos, con las palmas hacia abajo vamos a subir 1, 2 nos tenemos que agachar un poquitito porque si no se va a ver muy fuerte, muy recto 1, 2 3, 4 bajo, ¿sí? y las piernas van a hacer 1, 2 1, 2, 3, 4 avanzo con la izquierda primero 3, 4 lo voy a hacer de espalda para el que se vea lo voy a hacer, ¿sí? 3, 4 1, 2 3, 4 entonces dice 1, 2, 3, 4 ¿sí? que de acá de un salto voy a ¡pum! abrir las piernas, ¿sí? y es abrir las piernas con las rodillas hacia allá no hagan esto es con las rodillas abiertas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 5, 6 me voy impulsando con la cadera hacia el lado métanle manito también ¡pum! ¿sí? con el paso de Chayni el del Ringling ¿sí? parecido entonces Chak um pam para volver a juntar las piernas voy a hacer Chak ¿sí? 1, 2 3, 4 5, 6 7 ¡oh! desde aquí voy a girar ¡pum! el eje va a ser mi pierna derecha ¿sí? giro acá y mi pierna derecha se mantiene siempre en el mismo lugarcito giro y hago ¡pum! golpeo con los brazos como cuadradito ¡pah! y la pierna izquierda se levanta ¡pah! ¿sí? entonces giro y chak giro y chak se repite hacia los dos lados 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 ¿sí? desde acá voy a volver a saltar pero esta vez con las piernas juntas y también voy a hacer un wave pero hacia el otro lado así ¡pum! ¿sí? caigo tal como abajo aquí y de ahí con la cadera empujo hacia arriba es un wave con esta parte del cuerpo ¿sí? no es de frente no vamos a hacer tal es la misma intención pero con esta parte del cuerpo ¡pum! la fuerza se hace aquí después de que termine el wave la manito va a pasar acá a la mejilla ¿sí? es importante que el dedito índice se pegue a la cara para que el resto de los dedos se vea porque si no vamos a estar así que no es la idea la idea es que se vean todos los deditos tal ¿sí? y el cuerpo va a hacer ¡pum! hacia adelante tal ¿sí? entonces dice ¡pum! ¡chac! ¡pum! y las piernas ¡pum! ¡dos! ¡tres! ¡cuatro! ¿sí? solo eso ¡pum! ¡dos! ¡tres! ¡cuatro! es importante que las piernas estén bien rectitas a diferencia de otros pasos que hemos hecho en otras coreografías que siempre les digo tengan las rodillas flectadas para que el cuerpo se vea en bounce en las partes que se tienen que ver en bounce ahora es con las rodillas bien derechitas que se vea bien tieso este paso ¡tac! 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 ¿sí? y es solo eso ¡un! ¡tos! ¡tres! ¡cuatro! ojalá ojalá mirando hacia el lado ¿sí? el paso es súper sencillo entonces hay que ponerle más altitud más intención al paso para que se vea llamativo y no sea como solo estar haciendo así un dos tres cuatro cinco seis siete o un dos tres cuatro cinco seis siete o un dos tres cuatro cinco seis siete o ¿sí? con música con esto terminamos la coreografía lo voy a dejar un poco libre porque en la coreografía lo único que se repite entre los bailarines y la cantante es que hacen un dos tres cuatro cinco seis siete ocho como que van marchando pero con el cuerpo cada uno hace lo que se le dé la gana la Gio hace un gesto con la mano que ese es el que voy a hacer yo ¿sí? si ustedes quieran hacerlo distinto bien, vean el video entonces terminamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 termino ¿sí? tratemos de terminar en pose para que no sea como foro con música entera con el O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!